Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Debbie y yo soy bailarina, coreógrafa y maestra de danzas y en este canal reaccionamos a K-pop. En este caso estamos en una pequeña sección que he denominado Conociendo a los miembros de EXO, así que vamos en cada vídeo viendo un poquito de sus trabajos solistas En este caso nos va a tocar DIO, me han pedido mucho DIO, así que vamos a reaccionar al tema que más me han pedido Yo no recuerdo bien cuáles son los poderes de ellos, así que si me lo pueden dejar en los comentarios sería genial Así me van como orientando un poquito más sobre cada uno de los poderes Pero bueno, vamos a reaccionar a DIO y ROSE, me han pedido bastante esta reacción, así que espero que les guste mucho Y comencemos Ah, un trueno Un rayo ¿Este es su poder? ¿El trueno? ¿El rayo? Un roso Qué bonito canta Los tres temas que he reaccionado de los chicos de EXO, sumamente artísticos Yo no sé si ellos tienen mucho que ver con eso o no Pero increíblemente lo que tienen de artístico los vídeos, es maravilloso Así que nada, me encanta DIO tiene una voz No sé, es como muy particular su voz Y muy linda, muy clara Muy, muy clara Me gusta mucho su voz Qué bonito Además de que es visualmente hermoso ¿no? Es muy lindo DIO Tiene como algo muy, no sé si tierno, pero es como muy, no sé, muy serio, muy serio, si lo veo muy serio Y se ve como lejana, distante, y como que es una persona muy muy serio Pero es tan bonita su voz, tiene una calidez en su voz, me gusta mucho Calidez, como una frescura, como una, se siente muy limpia su voz, muy bonito Digo que me encanta como es el video, está como animado, ¿no? con lo que va pasando con la realidad Y esas partes tipo animadas, está muy lindo, me generan esa ternura de también lo que está diciendo La letra de la canción, como muy muy suave, muy rosa, precisamente muy tranquila Que también obviamente es una letra de amor, pero como muy alegre No es como la que reaccionamos anteriormente a Chanjo, que era como más, como algo más íntimo, más de superación En este caso es como un sentimiento muy lindo, muy puro, me gusta ¿Qué? Otro Yo como que entiendo Esto es lo que yo entiendo Como que él va Está tan enamorado de esta persona Que él va Por la vida Viendo todo rosa Como que va por la vida Con su bicicletita Y el ruido de los niños Se le cae un árbol Le pasan un montón de cosas Y él no tiene idea Él no tiene idea Porque está enamoradísimo Entonces claro Es como que ve todo rosa Y está en el café Él está ahí disfrutando todo Se está matando No le importa nada Y él está ahí todo feliz Porque Este Porque viste pasando Un montón de cosas A su alrededor Él está tan Y con ese sentimiento Tan lindo de enamoramiento Que Que no ve nada Está bueno el concepto ¿Ven? Está ahí un montón de basura Y él Él cree que es hermoso Claro ¿Ven? Van explotando todo Pero el fuego Es artificial La peor cita Me gustó Me gustó Qué chido Es como muy Muy tierno Se entiende completamente El tema Lo que está diciendo La sensación De estar enamorado Por primera vez O estar enamorado Simplemente Y todo lo que Lo que estaba pasando Nada lo rozaba Digamos Así que Este Me gustó mucho El concepto del video Y la voz de él Es muy sencillo El tema Si no me equivoco Es solamente una guitarra Los coros Y él Y Y es perfecto O sea No necesita más nada Muy simple Pero Nada La voz de él Ya es suficiente No necesita más O sea Dio Es realmente Es una voz privilegiada Creo que De las más bonitas De Exo Es definitivamente Dio Dio Obviamente Chen Dio Bekyo Y Shunmin Creo que Ahí Hay Hay mucho Pero creo que Dio Y Chen Con Bekyo Es como Un trío Ahí Poderoso Sí 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 Definitivamente Su voz Es muy linda Espero que les haya gustado Mucho esta reacción Comentenme Déjenme en los comentarios Aquí otro tema Les gustaría Que yo reaccionara De Diego Sí Así que Si les gustó esta reacción Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que les llegan las notificaciones Cuando subo algún video Y me dejan En la cajita de comentarios Bueno Lo que quieran Sobre el video Y a que otro tema Les gustaría que reaccionara De Diego Adiós Adiós Gracias.